Ahora señores, recupera la pelota nacional Emiliano Martínez, se pone el cuadro al hombro en posición de número 10, va y arranca Emiliano Martínez, lo pone a correr o campo, se viene y es el primero campo central, medio, Bergesio! ¡Gol! De Nacional Gonzalo Bergesio, que rápido llega la revancha para el capitán tricolor, una patriada bárbara de Emiliano Martínez, que recuperó un balón en el centro del campo y corrió 10, 20, 30 metros con la misma. Parecía que la perdía, lo habilitó a Brian Ocampo a las espaldas de Santucho y fue generoso el número 7 cuando podía fusilar a Silva, dio el centro de la muerte para que Gonzalo Bergesio en la entrada de la área chica pudiera definir y reivindicarse con el hincha tricolor. En 20 minutos de la primera parte comienza ganando el bolso Nacional 1, Villa Española 0, es rápida la revancha para Bergesio con gol del capitán. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y el gol es de Bergesio, pero el mérito es de Emiliano Martínez que recuperó, trasladó con gran velocidad, asistió en el momento justo a Brian Ocampo que hizo lo que dice el manual, llegar al fondo, tirar el centro al medio, que el 9 va a aparecer y si es Bergesio siempre está. La mandó a la red el 9 que tuvo revancha ahora Bergesio y pone a Nacional en ventaja en el Gran Parque Central con gol de Bergesio, Nacional 1, Villa Española 0. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI, hashtag fútbol club por 1330 AM. Buscaba la proyección señores con la piamra Silva, la está ganando todavía el equipo tricolor por parte del número 6, estamos hablando de Marichal, Marichal que viene con Cándido, este con Fernández y ahora va con Bergesio, Bergesio la habilita a campo y hay una estancia por detrás de Santucci y se viene ahora Nacional, que era el segundo, pero ahí gano a campo dentro del área de Baselira, es un golazo, goool. No, golazo de Nacional, Brian Ocampo, una habilitación bárbara para que picara las espaldas de Santucci, que estaban en un cumpleaños, la defensa de Villa Española y Brian Ocampo con una tranquilidad, con una más pastosidad, por decirlo de alguna manera. Realmente salió Silva a buscar ahogar el remate del 7, pero con una calidad bárbara el hombre de Florida definió por arriba para que cuando llegamos a los 24 minutos, no quiero decir que liquida el partido, pero parecido, Nacional 2, Villa Española 0, elegante la definición de Brian Ocampo. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Pero que viva el fútbol, Brian Ocampo y un golazo en el Gran Parque Central, gran asistencia también de Bergesio, que lo puso a correr a Ocampo, que metió una diagonal hermosa y mano a mano no se puso nervioso, se la pinchó por arriba de la humanidad. De Silva, que nada pudo hacer, están revisando la posición del arranque del número 7, bravo, que tiene Nacional, pero lo cierto es que en 24 al momento, Nacional vence 2 a 0, Villa Española. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI, hashtag fútbol club por 1330 AM. Habilitado, va picando Bergesio, espalas de la defensa, puede estar el tercero, se viene el rebate al medio, tiro. No vale, 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 no vale. El gol de Andrés D'Alessandro, el centro muy bueno de Bergesio, marcaba y terminaba siendo Andrés D'Alessandro el que empujaba el balón a la red, termina Barreiro marcando offside pana, esto va a ser tiro libre para el Villa. Y parece esquivo el gol de D'Alessandro, el Nacional, esta vez sí le había mandado a la red, parecía que se aboleaba el primer gol con la camiseta de Nacional, pero no, 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 dijo el línea Barreiro por este sector. Aparecía aparentemente habilitado Bergesio en el arranque, pero otra cosa, vieron desde el bar, le soplaron al asistente que con delay terminó cobrando offside, era la goleada de Nacional y ahí sí bajaba el telón del encuentro. Alerta para Peñarol, la sanidad de Peñarol indica que Jesús Trindade sufrió un traumatismo de Tórax, se le realizó una radiografía en la Asociación Española, descartándose lesión ósea. Muy bien señores, me parece que es momento Barre otra vez aquí justamente en el Estadio Gran Parque Central, está siendo consultado en este momento con los árbitros Barre, recordemos que son José Burgos y Jonathan Fuentes en lo que es justamente la zona de la cabina del video asistente, refería hablando con el árbitro García. Buscás un sofá para toda la vida, vení a tapecería Goldman, a hacer realidad el living de tus sueños, Arturo Lezama 2036, 2924-2631, 2924-2631, seguinos en Facebook. Taller Vidal, importamos repuestos nuevos y usados, reparación y venta de motores y cajas de cambio garantidas, Capistegui 3074, frente a Nuevo Centro Shopping, teléfono 223-4603. Díaz, se están revisando en el boliche. Sí, es que honestamente voy a ser sincero, a primera vista, no sé, Pepe más abajo, no me pareció que estaba fuera de juego Bergesio, que es el que corre habilitado tras el pase para luego mandar el centro para el gol de D'Alessandro. Para mí tampoco Díaz, es muy fina la jugada y le paso el dato, ingresa Trazante. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el dorsal de Trazante, Pepe? El 14, el borracho. Gracias. Maderas Victoria, Maderas Importadas, Nacionales, MDF, USB, Fenólicos, Colado 1575, Pasito de San Martín, pedidos al 209-24-46, Maderas Victoria. Quiere derecho a réplica Cardoner que está aquí en el palco bajo mirando el partido. Lo aprecio Cardoner, sabe que lo aprecio. Vuelve, un verdadero clásico, Volkswagen FESA, Vendor Bergen. Este mes, llévate tu Volkswagen con muchos beneficios y regalos. Visítanos en 8 de octubre 2792 o comunícate por WhatsApp al 099-628-860, Bernard Bergen, originalmente Volkswagen. Vende, Nicolás Rago, seguimos esperando el bar. No te conformes con menos, solo Citroën, supera Citroën, Berlingo Taxi con entrega inmediata a 13.990 dólares. Precio Leysen, Carrica, Automóviles, Boulevard Casi y General Flores. Se va a venir una variante también en el equipo de Villa Española al instante en arrepaso con Pepe. Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas y poralizados para todos los vehículos. All power equipamientos, billar de voz 1824, teléfono 226610. Si te mandaron ejercicio, vení a Marivend y practica el deporte más hermoso del mundo. Marivend, Cipriano Miró 2969, www.marivend.com.v. Estamos esperando todavía por la decisión del bar. ¿Cuánto estamos jugando? Bueno, ¿cuánto técnicamente estamos jugando? 232 del segundo tiempo. Mes de descuentos en Larre Eléctrico. Toda la electricidad, iluminación con delivery y envíos a todo el país. Como ni que sea al 2208-8890 o al 094-726950. Larre Eléctrico, iluminando tu hogar. William Machado, el 28, es quien va a ingresar en el Villa. Es un cambio de taller Vidal, cajas de cambio garantidas, 2-203-46-03. Hay gol de Nacional Andrés D'Alessandro. El gol que fue a los 30 del segundo tiempo lo valida el bar justamente a instancias de Vir, de Burgos y de Fuentes. Marca que a los 30 minutos de este segundo tiempo, Nacional consuma la goleada en el estadio Gran Parque Central. Andrés D'Alessandro dice que Nacional 3, Villa Española 0, Bar Mediante. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y un día se le dio al número 10, pero tuvo suspenso hasta el final. Porque Burgos, el asistente que está en el bar, terminó convalidando el tanto de Nacional. Ahora sí, baja el telón en el bolso. Golea a Villa Española en el Gran Parque Central, Nacional 3, Villa Española 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.